Esquí accesible en La Molina Hoy vamos a conocer la estación de esquí La Molina, situada en la comarca de La Cerdaña, en Girona. Crabajamos con todas las discapacidades, desde personas en sillas, discapacidades visuales, discapacidades psíquicas... Aunque no hayamos esquiado nunca, podremos practicar y disfrutarlo desde el primer momento con total seguridad. Tiene rampas y remontes adaptados. Tenemos distintos materiales, desde sillas con menos autonomía para poder pasear por toda la estación con grandes discapacidades... y otros jugueres que nos permiten buscar más o menos autonomía, dependiendo de los días que quieres venir a esquiar, dependiendo de las condiciones de cada persona. Vamos a poder hacer las cosas que queramos hacer, porque los entornos nos lo permiten y las personas... Si no sabemos esquiar, podremos hacer cursos y además un monitor estará con nosotros desde el primer momento. Estoy totalmente seguro que la gente que está con nosotros es absolutamente profesional y que les gusta la aventura tanto o más que a nosotros. Remontes, plataformas, cabinas... todo es accesible y está pensado para que todos podamos disfrutar y sentirnos libres. Esto es un sueño, estoy viviendo un sueño. Estoy emocionado. Te invitamos a vivir tus sueños en La Molina. Te invitamos a vivir tus sueños en La Molina. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!